No, 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 no No, 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 no Assalamualaikum guys Kita makan seblak Seblak serah Tapi ada cekernya Ada yang sosis Sosis sama telur Basok Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Terima kasih Ini satu porsinya 10 ribu Penuh 10 ribu Tumpah-tumpah Daripada mie ayam atau basok penyelan ini Tumpah-tumpah Tumpah-tumpah Lihat prokoku punya Sosis y 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 con suplac porcucía harus banyak baru prof e-mail hai 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 Me voy a dar a la cocina. Un poco. Un poco. Un poco. kurang pedes ini taruh atas perubur kasih dua dikit ada kuih tiyo nha ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!